hola hola chicos y chicas feliz noche de domingo bueno ya casi casi lunes ya son 11 59 de la noche como estamos como están chicas chicos saluditos bendiciones lindo descanso pues dije voy a transmitir un ratito saluditos bendiciones desde santa maría zompa oaxaca oaxaca como están aquí está haciendo frío hace rato estuvo lloviznando lloviendo y refrescó bastante de por sí hacía mucho frío y mucho este mucho aire frío y empezó a llover así es que pues no sé si va a resear el aire hola hola cómo están qué hacen linda nochecita de domingo vengo de una transmisión en este facebook y dije voy a transmitir un ratito en tiktok a ver si se conecta alguien saluditos linda noche bendiciones ya oficialmente lunes ya lunes estaba yo en este en youtube platicando sobre lugares lugares emblemáticos de acá de oaxaca de costumbres de tradiciones leyendas por ahí regalenme su like quien ya me está regalando su like gracias muchas gracias pandita le dio like a mi vídeo muchas muchas gracias saluditos bendiciones desde donde me ves pandita gracias por darle like a mi vídeo gracias gracias de que se trata tu like pues este de hecho les digo que no tengo un tema en específico pero ahorita en mi transmisión de youtube estaba yo este platicando sobre lugares emblemáticos de acá de oaxaca yo les mando un saludito desde santa maría a zompa oaxaca hola rafa buenas noches ya hoy lunes ya porque ya son las 12 1 de la noche saluditos dice panita desde cancún hay que padre que padre cancún de que parte de este cancún dice rafa oye una pregunta que pasó rafa saludito linda noche miren les estaba yo platicando en este youtube sobre este pues hierve el agua oaxaca este sobre la leyenda del rey y con doy con doy mige de santa maría zompa las ruinas de santa maría zompa y las artesanías de santa maría zompa oaxaca oaxaca miren este ahora sí que no les digo que no tengo un tema en específico pero pues tratando aquí diferentes temas ustedes que dicen cómo están ya están descansando o ya se disponen a descansar o qué hacen yo ya les digo hasta en mi vídeo de youtube me prensé mi cabello ya me voy a dormir pero pues quise hacer una pequeña transmisión gracias a quienes me están dando like muchas muchas gracias y pues este pues este vengo llegando de un cumpleaños cumpleaños de una amiguita de la hija de una amiga que viene bueno la chica ya está radicando en el extranjero y vino de visita y hoy pasó su cumpleaños con su mamá pues como ven les digo que esos chicos miren me trajeron un recuerdito desde bratislava ahí está a ver cómo está bratislava en eslovaquia y me trajeron un pequeño recuerdito es un imán nada más que ahorita lo saqué bueno lo quité de mi refrigerador para este a dice ray te gustan las canciones de luis miguel si me encantan de luis me es mi contemporáneo luis miguel y me encantan sus canciones saluditos ray desde donde me ves pues que padre que padre acompañar a su cumpleaños a una chica y luego les digo que estábamos tocando muchos temas de donde me ven pues aquí este que me dijo este que es de cancún es pandita dice saludos desde cancún méxico gracias saluditos hasta cancún desde santa maría zompa oaxaca oaxaca dice en serio cuál es su canción favorita de luis miguel ay me encantan muchas pero entre ellas este fría como el viento este me gustan también las de navidad hay muchas muchas de luis miguel desde que era muy chiquito miren este esta foto esta foto me acaba de aparecer es eduardo españa en la catedral de oaxaca oaxaca hay muchos lugares muy bonitos por conocer miren posteo eduardo españa catedral de oaxaca con marimba y luna sus perritas que bonito recorrer nuestro país hay perros allá afuera y pues no sé si quieran que les comparta les digo que estaba yo platicando que el otro día me apareció en el youtube la leyenda del rey condoy en una región miguel de acá de oaxaca más o menos les voy a comentar de qué se trata para que me digan si si les interesa o no les interesa es un resumen dice es que está en vídeo pero son muchas muchas este cosas que aparecen dice la leyenda del rey condoy es la base en la que se sustentan las creencias del antiguo pueblo mije los cuales adoran al rey como si se tratase de un dios son muchas muchas cosas tiene su himno tiene este muchas cosas condoy fue un gran guerrero que tenía una fuerza sobrehumana y gran deseo de aprender y explorar les trans transcribo la leyenda de este rey está larga el resumen es eso tan solo el resumen y es muy largo dice dice lo que es chicas chicas Pues acá en Oaxaca pueden venir a conocer el árbol del tule, hierbelagua, este, hierbelagua, les digo que es este, dice hierbelagua es un sistema de cascadas petrificadas formadas por carbonato de calcio, las cascadas son de origen natural y se formaron hace miles de años. Está muy bonito, dice sitio de singular interés por sus aguas de manantial y por el espectacular paisaje en que está enclavado, cuenta con una serie de pozas naturales desde donde se pueden admirar las cascadas petrificadas que forman parte de un sistema de riego prehispánico. Igual estábamos platicando de las ruinas de acá de Atsompa, no aquí, la verdad es que en Oaxaca no se van a aburrir y necesitan varios días para conocer, esto es más o menos para que se den una idea de lo que es, Como se ve y hierbelagua, es que no sé si no se ve bien, pero pues les digo que son lugares emblemáticos de acá de Oaxaca para venir a conocer. Emilio me quieres, por qué, por qué ponen así cosas así, no entiendo, no les dijeran, no le agarro la onda a la chaviza. Pues saluditos chicos y chicas, linda noche de domingo, bueno ya de lunes, madrugada de lunes, pues aquí dije voy a hacer un en vivo rapidito para saludarlos. Como están, como estamos, gracias a Dios, yo hoy tuve trabajo. Está llovinando chicas, chicos. Por qué me hacen así preguntas, no, les digo no, no entiendo a la chaviza, dice Emilio me quiere, mi ex volverá conmigo, dice Jesús, no soy este, ¿cómo se llama? No soy, no adivino, no soy adivina, dice, haz caso a la vida cuando te demuestra mil veces que no es ahí. Ay, ya tengo sueño. Dice que la magia de la música arrulle tus sueños. Buenas noches. Ojalá puedas festejar tu próximo cumpleaños con un viaje. La verdad es que dijeran los viajes enriquecen. Dice, soy Yadira Carrillo. Les digo que cada cosa que ponen, ¿por qué Gabriel se siente mal? Dice, la edad es solo un número, lo que importa es la actitud con la que vives la vida. Y otra cosa que dice, sé que estás cansada, sé que no ha sido fácil, pero te necesito fuerte y luchadora, porque frágil no me sirve desde mí para mí. Ay, chicos, qué cosas se les ocurren. Pero gracias por mirar mi like, gracias por comentar. Linda nochecita de, ya de lunes. Que tengan un lindo descanso, una excelente noche. Dice, este, ay, quien, Rafael, no entendí, pues yo no, igual no entiendo. Gracias por los likes, muchas, muchas gracias, saluditos, muchas bendiciones. Desde Santa María, Tzompa, Oaxaca, Oaxaca. Y pues les digo, haciéndoles nuevamente la invitación para venir a visitar Oaxaca. Gracias por sus likes. Saluditos, chicos y chicas, que descansen, linda nochecita. Pues ya, al rato, mañana será otro día, otra semana, y esperemos que nos vaya muy, muy bien. Bendiciones, saluditos, desde Santa María, Tzompa, Oaxaca. Me retiro a descansar. Nos estaremos viendo primeramente, Dios, mañana. Y pues, saluditos. Bye, linda noche. Que descansen. Hasta mañana. Gracias.